El MiG-29, el gran fracaso de Rusia contra el F-16 de Estados Unidos. Los tiempos de guerra han impulsado la tecnología hasta límites nunca imaginados. Durante la Guerra Fría, estadounidenses y soviéticos trabajaron al máximo para superarse mutuamente. Su rivalidad los motivó a construir los mejores aviones caza que el mundo haya visto. Cuando pensamos en aviones de combate, solemos recordar el Blackbird SR-71, el F-35 Lightning II o el F-16 Fighting Falcon de Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Soviética desarrolló desde los años 70 sus propios aviones, capaces de competir con la Fuerza Aérea Estadounidense. Uno de ellos fue el mítico Mikoyan MiG-29, una aeronave que ha evolucionado con el paso de los años y actualmente sigue en operaciones. En este video te contaremos la historia, funcionamiento y características clave de esta importante aeronave militar soviética. El nacimiento del MiG-29 Apenas 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la sombra del comunismo provocó otra guerra, esta vez en Vietnam. Estados Unidos fue aliado del Bando de Vietnam del Sur, mientras que Vietnam del Norte fue apoyado por China y la Unión Soviética. Su objetivo era unificar todo el país bajo un gobierno comunista. Durante los años 60, la Fuerza Aérea Estadounidense enfrentó complicaciones en el campo de batalla vietnamita. Estados Unidos desplegó cazabombarderos supersónicos optimizados, como el F-105 Thunder Chief, pero no tardaron en descubrir que eran vulnerables ante el enemigo. Los cielos estaban dominados por sofisticados cazas soviéticos, como el MiG-17, y otros modelos avanzados que resultaban mucho más maniobrables que los cazas americanos. Debido a ello, Estados Unidos se centró en el combate aéreo utilizando un caza polivalente, es decir, uno adaptado para combatir en el aire con otros cazas, y al mismo tiempo capaz de atacar objetivos en el suelo. Este nuevo caza fue el F-4 Phantom, pero la Unión Soviética construyó el MiG-23, como respuesta, poniendo nuevamente en jaque a Estados Unidos. Hacia fines de la década de 1960, la Fuerza Aérea Estadounidense inició el programa FX para producir un caza dedicado a la superioridad aérea. El resultado fue el McDonnell Douglas F-15 Eagle, cuya producción fue ordenada en 1969. Sin embargo, empeñado en mantener la ventaja tecnológica, el mismo año de 1969, el Estado Mayor Soviético emitió un proyecto para desarrollar un Perspective Wing, Frotto Boy y Strebitele, es decir, un combatiente avanzado de primera línea. El proyecto era muy ambicioso, pues entre sus especificaciones incluía un buen rendimiento en campo corto para despegar y aterrizar en pistas austeras, agilidad, velocidad superior al Mach 2. Equivalente al doble de la velocidad del sonido y la capacidad para cargar armamento pesado. Sin embargo, en 1971, los soviéticos consideraron necesario diseñar diferentes tipos de cazas. Así, el programa del combatiente avanzado de primera línea se complementó con otro programa, el Perspective Nick, Yiljokic, Frotto Boy y Strebitele, o combatiente táctico ligero avanzado. Este último modelo conformaría dos terceras partes de la nueva fuerza de combate soviética. Ambos programas se desarrollaron en paralelo al programa de Estados Unidos, Lightweight Fighter, que también estaba desarrollando dos nuevos cazas. Uno de ellos fue el Northrop YF-17, para sustituir el F-15. El otro fue el caza F-16 Fighting Falcon, desarrollado por la compañía General Dynamics. Sus contrapartes soviéticas fueron el Sukhoi Su-27 y el MiG-29A, respectivamente. Aunque la Guerra de Vietnam concluyó en 1975, estos programas continuaron activos para desarrollar mejores aviones caza para futuros enfrentamientos. Por ello, aunque el desarrollo del MiG-29 comenzó en 1974, su primer vuelo tuvo lugar el 6 de octubre de 1977. Entró en servicio en las fuerzas aéreas soviéticas a mediados de la década de los 80. Mientras que el pesado Su-27 de largo alcance se le asignó el papel más peligroso, atacar directamente las aeronaves de la OTAN. El MiG-29 más pequeño reemplazó a su predecesor, el MiG-23, en el papel de la aviación frontal. Conocido como Fulcrum A en los informes de la OTAN, el MiG-29 tuvo gran éxito comercial, pues se distribuyó a nivel internacional durante los 80, sobre todo a los países miembros del Pacto de Varsovia. Entre los países que recibieron cazas MiG-29 se encuentran Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Albania e incluso Alemania del Este. Sin embargo, se trataba de versiones degradadas, menos capaces y sin capacidad para armas nucleares. Estas versiones fueron la MiG-29B-912A y la MiG-29B-912B. Por supuesto, la Unión Soviética pretendía quedarse con los mejores aviones para sí misma. La producción del MiG-29 ha continuado hasta nuestros días, en un proceso de actualización constante. Por lo general, se incluyen mejoras de seguridad, mayores capacidades de combate y confiabilidad. Veamos a detalle cuáles son las variantes del MiG-29. Variantes Desde su creación, el MiG-29 ha pasado por múltiples fases, que lo han mejorado o modificado según necesidades particulares. El modelo original fue el MiG-29A, diseñado por la Fuerza Aérea Soviética, puesto en servicio en 1983. Entre sus características, este avión ya contaba con una mira montada en el casco del piloto y un radar Fasotron N019 Rovian. La primera variante de este modelo fue la versión 9.12A, diseñada para los países del Pacto de Varsovia. Como mencionamos, estas versiones tenían un sistema optoeléctrico y de navegación degradado, además de un radar RP-LK-29E, igualmente desmejorado. Además, no tenía la capacidad de lanzar armas nucleares como la versión original. Posteriormente, surgió una versión aún más degradada, la 9.12B, entregada a Irak, Irán, India, Siria, Corea del Norte, Cuba, Myanmar, Malasia y Eritrea. Más tarde, apareció el MiG-29UV, un modelo de entrenamiento con capacidad para dos personas y sin radar. Sin embargo, la verdadera primera actualización del caza llegó con el MiG-29A, versión 9.13, que entró en servicio en el año de 1986. En este caso, la columna dorsal fue agrandada para un tanque de combustible más grande. Por otra parte, entre 1991 y 1993, se construyó en Corea del Norte la variante MiG-29S-13, con piezas anteriormente desechadas. Al igual que las primeras variantes, su aviónica estaba degradada. Otras de las variantes mejoradas fue el MiG-29S, con mejoras en el control de vuelo. Se añadieron cuatro computadoras nuevas que mejoraron su capacidad de control y estabilidad. También se mejoró y aumentó la capacidad de carga, de combustible y armamento. Estas mejoras permitieron a la aeronave elevarse con 20 toneladas en su máxima capacidad. También se le añadió un nuevo radar Fasotron N019M y un equipo de prueba incorporado, para no depender de un equipo de apoyo en tierra. Esta fue la última y definitiva versión del MiG-29, construido antes de la caída de la Unión Soviética. Cuando esto ocurrió, otros países hicieron modificaciones particulares a los MiG-29. Por ejemplo, Siria desarrolló el MiG-29SM-SYAF, el cual utiliza el fuselaje de la versión 9.12. Por otra parte, Alemania Oriental desarrolló el MiG-29GT, una versión actualizada según los estándares de la OTAN. Por su parte, la Fuerza Aérea Eslovaca realizó su propio modelo actualizado, que llamó MiG-29 UBS. Una de sus mayores diferencias es que tiene un sistema de navegación y comunicaciones Rockwell Collins, un sistema de identificación amigo-enemigo IFF Device Systems, y una nueva cabina de vidrio con pantallas LC multifuncionales. Estos modelos se entregaron en el año 2008. La Fuerza Aérea Rumana contrató a DASA, un fabricante aeroespacial de Alemania, para desarrollar la variante francotirador MiG-29. DASA ofreció el soporte técnico y gestionó el proyecto, mientras que la empresa Aerostar de Rumania implementó las actualizaciones. Elbit, la tercera empresa involucrada, proporcionó el paquete de aviónica. Esta variante voló por primera vez el 5 de mayo del año 2000. Entre sus actualizaciones, destaca una nueva computadora modular multifuncional, basada en el estándar militar Miele STD-1553 del Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Qué hay de Rusia? Pues bien, una vez extinta la Unión Soviética, Rusia continuó mejorando sus casas. Como resultado, el MiG-29 SMT tiene una cabina y una columna vertebral mejoradas. Se le añadieron también pantallas multifuncionales de cristal líquido y LCD. Además, se mejoró la detección de radar aire-tierra y se integraron armas guiadas. La carga de armas aumentó su capacidad, unos sorprendentes 4.500 kilogramos, y puede adaptarse a armas y aviónica que no sean de origen ruso. Existen muchas otras variantes desarrolladas por diferentes países. Entre ellas destacan el MiG-29BM bielorruso, el MiG-29VT de Argelia y Yemen, el MiG-29 UPG de la Fuerza Aérea de la India, los MiG-29 SMP y UPP de Perú, y los MiG-29 MU-1 y MU-2 de Ucrania. Especificaciones técnicas En términos técnicos, ¿qué hace especial al MiG-29? Pues bien, primero debemos comprender la filosofía soviética en cuanto a construcción de aviones. En Estados Unidos, por ejemplo, lo importante es el rendimiento, mientras que factores como el costo o la complejidad pasan a segundo plano. Sin embargo, la Unión Soviética consideraba otras características como fundamentales, simplicidad y confiabilidad. Gracias a ello, se trata de un avión que puede producirse sin mayores complicaciones. Sus piezas son intercambiables y no requieren de un mantenimiento complejo. Estas razones son atractivas para los compradores extranjeros, que esperan desarrollar una fuerza aérea estable. En cuanto a su diseño, el MiG-29 tiene gran similitud aerodinámica con el Sukhoi Su-27, pero con algunas diferencias notables. Tiene controles hidráulicos y un piloto automático de tres ejes, SAO 451, pero, a diferencia del Su-27, no tiene un sistema de control fly-by-wire, es decir, un sistema que reemplace los controles de vuelo manuales convencionales con una interfaz electrónica. No obstante, es sumamente ágil y tiene un excelente rendimiento de giro instantáneo y una resistencia general a los giros. Por otra parte, el fuselaje se compone principalmente de aluminio y algunos materiales compuestos. Este es un avión caza diseñado para un solo tripulante. Tiene una longitud de 17.32 metros, una envergadura de 11.36 metros y una altura de 4.73 metros. El peso del MiG-29 cuando está vacío es de 11 toneladas, aunque puede llegar hasta las 18. De esta cantidad, el combustible puede ocupar hasta 3.500 kilogramos. ¿Qué tal es su desempeño aéreo? Pues bien, alcanza una velocidad máxima de Mach 2,3, alrededor de 2.450 kilómetros por hora. En cuanto al rango de combate, varía de 700 a 900 kilómetros. En cuanto al techo de servicio, es decir, la altitud máxima que alcanza sin degradar su funcionamiento, es de 18 kilómetros. El MiG-29 tiene dos motores Turbofan e Klimov RD-33 ampliamente espaciados entre sí, lo que genera sustentación y mejora la maniobrabilidad. La potencia nominal de cada uno es de 50 kilonewtons en seco y 81,3 en postcombustión. Estos motores se alimentan a través de rampas de admisión instaladas debajo de las extensiones de borde de ataque para permitir altas velocidades Mach. No obstante, debido a su cámara de combustión relativamente corta, los motores producen un humo notablemente más denso en comparación a sus contemporáneos. Como ya mencionamos antes, una de las especificaciones que requería el avión durante su concepción es poder despegar y aterrizar en terreno accidentado. Por esta razón, la entrada de aire principal se puede cerrar por completo y en cambio abrirse la entrada de aire auxiliar en la parte superior del fuselaje para despegar, aterrizar y volar a baja altura. De esta forma se evita el acceso de desechos terrestres al cuerpo del caza. El MiG-29 tiene un alcance de ferry de 1.500 kilómetros sin tanques de combustible externos. Esto se refiere a la distancia máxima que puede alcanzar sin armamento y con los tanques de combustible llenos. Sin embargo, el alcance de ferry aumenta 2.100 kilómetros en los modelos MiG con tanques externos. La capacidad interna del MiG-29B original es de 4.365 litros de combustible, distribuidos entre seis tanques de combustible internos, cuatro en el fuselaje y uno en cada ala. Para vuelos más largos se puede añadir un tanque de caída central de 1.500 litros, e incluso otros dos tanques de caída debajo de las alas, de 1.150 litros. Por otra parte, los modelos más nuevos han sido equipados con sondas de reabastecimiento de combustible en pleno vuelo, en helado de babor, lo que permite tiempos de vuelo mucho más prolongados. La cabina tiene una palanca central y controles de aceleración ubicados a la izquierda. Además, una serie de diales convencionales, pantalla de visualización frontal y otra pantalla montada en el casco Shell 3UM. Por otra parte, el asiento del piloto es un modelo Svesda K36DM eyectable. En términos generales, la cabina es muy parecida a la de su predecesor, el MiG-13, con la diferencia de que la visibilidad del MiG-29 es muy superior gracias a su diseño con dócel de burbuja. Los sensores del MiG-29 tienen un sistema de control de incendios por radar Fasotron RLP-K29. También está equipado con un radar N019 que ya se había utilizado antes en el MiG-23ML y con una computadora TS-100 para ahorrar tiempo y costos de producción. Por esta razón, el sistema de radar es funcional, pero heredó los puntos débiles del MiG-23ML. Esto afectó la capacidad del MiG-29 para detectar y rastrar objetivos en el aire en los rangos disponibles para sus misiles. En cuanto al armamento, el MiG-29 incluye un solo cañón GSH-31 de 30 milímetros en la raíz del ala de babor. Este cañón tiene un cargador de 100 rondas, lo que solo permite unos segundos de disparo antes de quedarse sin munición. Por si fuera poco, el modelo MiG-29B no puede disparar el cañón cuando lleva un tanque de combustible en la línea central, ya que bloquea el puerto de expulsión del proyectil. Este desperfecto se corrigió en la variante MiG-29S y en versiones posteriores. Además, puede cargar cohetes S-5, S-8 y S-24, además de misiles aire-aire R-27, R-60, R-73 y R-77. Los modelos manejados en la India también pueden transportar misiles Astra, mientras que los MiG-29 de Ucrania tienen misiles AGM-88 Harm. Dependiendo de la variante, cada ala tiene tres o cuatro pilones, los cuales son dispositivos de suspensión con la función de sostener tanques de combustible y armamento. Estos pilones exteriores llevan misiles aire-aire de combate aéreo R-73 o R-60 de modelo antiguo. Los pilones internos, por su parte, pueden transportar un tanque de combustible de 1.150 litros, un misil aire-aire de alcance medio, Bimpel, R-27 y bombas o cohetes no guiados. Debido a que varias naciones tienen casas MiG-29, se ha registrado su uso durante la invasión rusa en Ucrania, Polonia y Eslovaquia, proporcionaron estos aviones a los ucranianos. Sin embargo, han surgido quejas porque los MiG-29 no están optimizados para cargar misiles modernos, y el radar tampoco está actualizado para las necesidades bélicas contemporáneas. Si bien los aviones de la era soviética no tienen la arquitectura informática para aceptar las armas estándar de la OTAN, la interfaz puede modificarse para actualizarla. Este factor pone la duda sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo le queda al MiG-29 en el campo de batalla? ¿Seguirá siendo relevante en el mediano o largo plazo? Para deducirlo, analicemos su desempeño en las misiones que ha participado. Historia operacional Las primeras versiones del MiG-29 eran aviones muy ágiles, capaces de competir con el rendimiento de aviones como el F-16 contemporáneo. Sin embargo, en sus inicios tenían una capacidad de combustible relativamente baja, y esto los relegó a misiones de defensa aérea de corto alcance. Al carecer de un diseño OTAS, que permitiera a los pilotos tener acceso a sistemas vitales en la cabina, sin quitar las manos de los controles, los primeros MiG-29 negaron a los pilotos el tipo de conciencia situacional de lo que gozan los aviones estadounidenses. Estos problemas impedían que incluso los mejores pilotos aprovecharan la capacidad máxima de combate que podía ofrecer el caza. Fue posteriormente, con el desarrollo de las variantes, que los MiG-29 se actualizaron para mejorar sus capacidades. Su historia operacional comenzó en 1986, cuando la Unión Soviética lo exhibió por primera vez en Finlandia. Dos años más tarde, los presentaron en Reino Unido, y en 1989 se exhibió en el Salón Aeronáutico de París. Sin embargo, en esa última ocasión estuvo involucrado en un accidente no fatal durante un espectáculo. Luego de la caída de la Unión Soviética, los MiG-29 pasaron a conformar la recién formada Fuerza Aérea Rusa. Sin embargo, los accidentes no cesaron, y en 1993 dos de estos cazas chocaron entre sí. No hubo pérdidas humanas, pero comenzó a mirarse con desconfianza a un caza que había impresionado en sus inicios. En 2008 ocurrió otro accidente, esta vez en Siberia. ¿Qué estaba sucediendo con los MiG-29? Los funcionarios rusos admitieron que la mayoría de estas aeronaves no podían cumplir con tareas de combate debido a un mantenimiento deficiente. Además, se consideró que el 70% de los MiG-29 rusos eran demasiado viejos para volar de manera óptima. Por estas razones, el gobierno ruso cesó el uso de cazas MiG-29, aunque reanudó sus operaciones al año siguiente. De todas formas, el gobierno ruso consideró necesaria la optimización de sus naves, y ordenaron el desarrollo de la variante MiG-29 SMT, aunque las dificultades financieras impidieron la entrega de más de tres aviones de esta clase. Debido a esto, Rusia se vio en la necesidad de comprar 35 MiG-29 SMT y UVT que fueron rechazados por Argelia. En 2015 hubo más accidentes relacionados al MiG-29. Cinco años después, en 2020, dos de estos cazas operados por el grupo Wagner se estrellaron cerca de Libia. No obstante, los problemas operativos de los MiG-29 también se han visto fuera de Rusia. En Ucrania, por ejemplo, 45 de estos aviones fueron capturados por fuerzas rusas en 2014, aunque la mayoría de ellos estaban en condiciones inoperables. A partir del 2018, Ucrania decidió actualizar sus MiG-29 para tener capacidades multiusos. En 2020, el gobierno ucraniano también contrató a la empresa Elbit Systems para actualizar su flota. Durante la invasión rusa de 2022 se han perdido por lo menos 10 de estos cazas, aunque algunos han servido efectivamente derribando drones enemigos. Ahora retrocedamos unas cuantas décadas. En 1984, el gobierno de la India ordenó la compra de 44 aviones, todos variantes del MiG-29. En 1989 compraron otros 26 y en 1994 adquirieron otros 10. Desde entonces, han optimizado los cazas para mejorar sus sistemas, aviónica, motores y radares. El buen historiador operativo de estos MiG-29 modificados impulsó a Rusia a firmar un tratado para que la India mejorara también sus cazas. No obstante, en una divulgación en el Parlamento, el ministro de Indio de Defensa, Aka Anthony, dijo que el MiG-29 tiene fallas estructurales, tendencia a desarrollar grietas debido a la corrosión en la aleta caudal. Rusia compartió este hallazgo con India, descubierto después del accidente de un MiG-29 de la Fuerza Aérea Rusa en diciembre de 2008. Aún con las mejoras, un MiG-29 de la Fuerza Aérea India se estrelló cerca de Jalandhar el 8 de mayo de 2020. El piloto fue expulsado de manera segura después de que la aeronave no respondiera. Alemania fue uno de los primeros países en adquirir MiG-29, aunque sus pilotos expresaron que le resultaba difícil realizar múltiples tareas, bloquear y disparar. Además, admitieron que los cazas estadounidenses tenían ventaja en entornos nocturnos y con mal tiempo. Finalmente, se determinó que los MiG-29 eran mejores como interceptores de defensa sobre ciudades e instalaciones militares, pero no en combate sobre espacio aéreo hostil. Por estas razones, Alemania decidió no desplegar sus MiG-29 durante la Guerra de Kosovo. Otro país que operó los MiG-29 desde sus primeras etapas fue Polonia, como en el caso de la India, decidió optimizar sus cazas. En este caso, lo que se buscaba era la compatibilidad de los F-16 polacos. El gobierno polaco no registró ningún incidente con sus MiG-29 hasta 2017, casi tres décadas después de su adquisición, cuando un piloto se estrelló cerca de una base aérea. Después de ello, Polonia ha considerado deshacerse de sus MiG-29, enviando algunos de ellos a Ucrania en 2023. Cazas MiG-29 también han sido derribados o se han estrellado en Irak, Siria y Sudán. Por su parte, Estados Unidos adquirió 21 unidades para utilizarlos en sus entrenamientos. Si bien el MiG-29 y sus variantes fueron llamativos en su momento, hoy en día son aviones casi obsoletos. De no ser por las modificaciones realizadas, este caza no tendría oportunidad frente a modelos más modernos. La falta de mantenimiento y defectos puntuales que se han acentuado con el paso del tiempo, lo han convertido en un caza de poca confiabilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el MiG-29 todavía sea relevante en el escenario bélico actual? ¿Hay alguna forma de mantenerlo activo con resultados positivos? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video